Esta noticia es presentada por Frigo Mag. La noticia es presentada por Frigo Mag. Así también estaremos recibiendo camas vitalarias e otros insumos que estaremos acercando al centro de salud de nuestro pueblo. El que tiene vocación de política nunca debe abandonar la lucha por conseguir una mayor igualdad social. Desde el lugar donde nos toque, estaremos siempre presentes y ayudándole a la gente en nuestro distrito.